La 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 Le Mundo Caballo blanco y negro de día y de la noche La vieja galope En trinta y palacio Donde hacían pisos y me comieron con la gloria Donde hacían rayos y salieron con el amo Y se despertaron llorando Y se despertaron llorando Y se despertaron llorando Y se despertaron llorando Y el mundo es un grano de borgón, el espacio, la ciencia de los hombres, palabras, los pueblos, las armas y las flores de los siete climas, son sombras de la nama. Y el mundo es un grano de borgón, el espacio, la ciencia de los siete climas, son sombras de la nama. Y el mundo es un grano de borgón.